¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos chicos al episodio número 2 de Jollibee's Fase 2 chicos En el episodio anterior, para refrescaros lo que ocurrió en el primer episodio Básicamente nos estuvimos como adaptando un poco al juego, mirando la introducción Un poco como funciona el juego, pero nos mataron en la noche 1 Si, es bastante lamentable, pero en este vídeo, en la segunda parte, nos pasamos la noche 1 Y empezamos un minigame super chulo chicos Así que pues nada, quiero recordaros que yo empecé a jugar Jollibee's Fase 2 en directo en Twitch Antes de recuperar el canal principal Así que si me escucháis leyendo el chat o diciendo cosas sin sentido, es porque estoy leyendo el chat Y también porque el canal principal lo tenía aún hackeado, ¿vale? Cuando estaba jugando esto en directo Así que pues nada chicos, me cae un mes y os dejo con la segunda parte de Jollibee's Fase 2 Que por cierto, hoy a la noche se viene tercer vídeo de Jollibee's Fase 2 Así que nada, dentro de vídeo Ya vemos algo, vale, vamos a intentarlo de nuevo chicos ¿Te quedaba una caja? No, no, tenías 50, eh A ver A ver, voy a... Voy a escuchar un momento esto, como se me escucha la llamada Voy a ir un momento a Twitch Ah, un momentito, eh Fallos técnicos, lo típico Tengo que calibrar el sonido para que se oiga todo bien A ver, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, vale Ah, vale Vale, vale, vale Eh, ¿cómo muevo las cajas? A ver A ver Del B al B Del C al C Dele, ale Vale Ahora tengo 4 cajas ¿Cómo muevo las cajas? ¿Cómo las muevo en plan? Ya sabéis, ¿no? ¿Cómo las muevo? Aquí me pone que he pasado 4 de 50 Pero ¿cómo las muevo? Ya me entendéis, ¿no? ¿Cómo se mueve una caja? Tengo que clicar en algún lado o algo A ver, voy a leer el chat A ver que me lo explicas vosotros bien No me refería a ser modelado Ah, no, eso no Ah, tienes que entregar Todas las cajas que te aparezcan Y no importa si gasta 50 Ah, todas las que me aparezcan Ah, ok Eh, saludos ultra mega super hiper extra especiales Para The Shulian Gamer Saludicos Continuar con esto Ah, eh, creo que no tengo el chat en pantalla, chicos Eh, ¿queréis que ponga el chat en pantalla? No sé, es que a lo mejor en un juego así como de miedo Rompen la estática un poco Este... ¡Oh, oh! ¡Qué susto me ha dado la puta mierda esta, tío! ¿Qué es esto? ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado! No estar aquí, Popo, ¿no? Vale, chicos Vamos a continuar Espero que no se me caigan cajas Quiero... Quiero ser un empleado excelente, ¿sabes? Quiero ser el típico empleado que no se le caen las cajas por el camino Porque... A lo mejor a alguien no le va a llegar su... Su jarrón chino A lo mejor le llega trocitos Si se me caen las cajas Que vamos a intentar que no se caigan por el camino Y vamos a intentar ser unos mejores empleados Y así desbloqueamos el final empleado del mes No, me he inventado No sé si hay un final así Pero por si acaso Vamos a ser los mejores empleados del año, chicos Vale, esto va al D Esto va al C ¡Oh! Popo está aquí Popo es here Vale, chicos Popo está aquí ¿Qué tengo que hacer? Esta es la cámara 5 Esto no es la cámara 5 ¿Cuál es la cámara 5? ¿Dónde está Popo? Mira, está aquí Esta es la cámara 1 Pero... ¡Eh! Ponía 5 Ponía... No entiendo ¿Popo? ¿Popo? Vale Creo que no está Supongo que el audio es para Getty Para Getty ¿Dónde? ¡Jesse está moviendo! ¡Se está moviendo! Yo me quedo mirándole Yo me quedo mirándole Chichiquemes es un empleado excelente Un empleado excelente Un empleado excelente Y Popo le matará ¡Oh! ¿Quién eres tú? ¿Eres Popo? ¿Por qué falla? ¡Ay, ay, 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 ay Ay, eso suena la música Ah, ah Ah, está aquí, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ah! Tú no te muevas de ahí ¡Ah! ¡Mi caja! Ya no soy un empleado excelente Me cago en todo, tío ¡Ah! Estás aquí, ¿no? Mira, está ahí, está ahí, está ahí ¡Va a entrar! ¡Va a entrar! ¡Eh! ¡Hola! ¡Cipeu's Music! ¡Hola! ¡Mi español chaco, pero no sé! ¡Hola! Eh... Zipu's Music Jollibee's, eh... Phase 2 Just came out And I'm playing it I am... And I am so scared right now ¿Por qué es Popo moving? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡No tengo linterna! ¡No tengo linterna! ¡Ah! 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 No, 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 no ¡Ah! 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 ¡No se ha testado! ¿Se ha ido? ¡No! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Lo hemos echado, lo hemos echado! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Saca las cajas, espérate de aquí! ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡Oh! 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 ¡Qué malo pasado, tío! ¡Oh! ¡Yes! ¡A lo Ultimate Custom Night! ¡Uh! ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Un momento, chicos! Voy a escuchar si eso se ha oído muy fuerte, muy flojo Voy a escucharme un momento en directo, porfa No tardo, ¿eh? Un momento en directo, porfa Hago esta prueba de audio Y ya está Wait a moment, Guiz Un momento, ¿eh? ¿Qué malo pasado, tío? ¡Ah, perfecto! ¡Perfecto! ¡Sigue perfecto! ¡Sigue perfecto! ¡Job and Love! ¡De Jobs and Shopper! ¡Vámonos! ¡Hemos desbloqueado los... Los... Trabajos de vacante Y la tienda ¡Oh! ¡Oh! ¡Y mira! ¡Un Funko Pop! ¡Un Funko Pop! ¡De Jolly! ¡Qué bonito! ¡800 dólares! ¡Vale 800 dólares! ¡Vale 800 dólares! ¡Un Funko Pop! Creo que solo han fabricado este, ¿eh, chicos? ¡Oh, my God! ¡Chicos! ¡Qué guay! ¡Vale, vale, vale! ¡A ver, a ver, a ver! Podemos comprarlo, ¿eh? Podemos comprarlo, a ver Podemos mejorar cosas ¡Oh! ¡49 cajas! Porque se me ha caído una ¡Ah! ¡Dammit! Se me ha caído una caja Cago en todo No pasa nada ¡Jobs! Trabajes... Trabajos de vacante ¿Qué es esto? Son como minigames O algo así Eh, trans... Eh, como... Transporte de cajas Mueve cajas A sus... Vamos a ver qué es esto Vamos a ver qué es esto Mueve cajas Y vayas a su lugar Usando el... El... El palé El... El... Esta... Esta cosa que estoy haciendo Escucha atentamente Si escuchas... Respiraciones Mantén Tu respiración Y no encendas la linterna Shift Mantén respiración Control linterna ¡Oh! ¡Esta! Vale ¡Ay! ¡Qué chuli! Pon las cajas Eh... Debajo de su... Lugar correspondiente Ah... Ok Ok Vale Tengo que poner las cajas En su lugar correspondiente Mirando el número Me muevo con esto ¡Ay! ¡What the fuck! Tío ¿Qué cojones te pasa en el cerebro, señor? Así que pues nada, chicos Voy a cortarlo por aquí Voy a cortarlo por aquí Justo morí por popo La verdad fue bastante... Bastante triste Pero bueno, chicos Nada Lo dicho Esta noche Un poco más tarde Dentro de las orillas Se viene el tercer episodio Donde me paso la noche 2 Espero Y este... Y este minigame Obviamente que está muy chulo Así que pues nada, chicos No tengo nada más que decir Eh... Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo entero Hasta el final Quien ha llegado hasta aquí Es un crack del multiverso Así que pues nada, chicos Eh... Gracias por verlo Esta noche se viene Tercer episodio De Joey's Fase 2 Y quiero mencionar Que justo hoy Me he cambiado de editor De vídeo Me he cambiado al Sony Vegas Pro 17 Que bueno Estaba con el Camtasia 9 Y ya estaba harto Tiene muchos problemas Y es un poco... Es un poco roñas Así que me he cambiado Al Sony Vegas Pro 17 Si notáis un poco de edición Un poco extraña Es porque estoy un poco Experimentando Sobre... Como es este software nuevo Así que pues nada No tengo nada más que decir Gracias por verlo hasta el final Como siempre En la descripción Tenéis mis redes sociales Donde podéis contactar Mi canal secundario Mi Twitch Mi Discord Mi tienda de camisetas de Roblox Código GG Código GG Game Games 87 La tienda del Fortnite Ya sabéis, ¿no? Pasad por la descripción Checkead un poco Ahí todo lo que está por ahí metido Así que pues nada También está mi código de amigo De FNAF R Por si me queréis mandar animatrónicos Así que pues nada No tengo nada más que decir Gracias por verlo hasta el final Y nos vemos En el próximo vídeo De Joey's Fase 2 Eh... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!